Bueno y les voy a dar un buen ejemplo de lo que pasa cuando uno pues cuida una zona forestal y alimenta a sus inquilinos. Esa cosa que ven volando ahí es un gran real o un frente amarilla o un loro volador como se le conoce colegialmente. Y lo que está haciendo ahí es, no es que esté aprendiendo a volar o algo así por el estilo, intenta bajar a la base del tronco porque al igual que los brotogedis fungularis y los forpus que anidan en esta zona forestal, los grandes reales también han mostrado un enorme interés. Acuérdense muy bien que hace un par de semanas grabé una pareja de estos, no sé si es la misma, apareándose en el palo de mamones de mi guacamayos. Y he visto ahora y me he dado cuenta de que los grandes reales han mostrado un enorme interés por el bosque de los pericos, a pesar de ser un bosque tan pequeño y estrecho. Pero como tiene los gigantes que obviamente el viejo nunca dejó tumbar o que no deja que nadie los tumbe, pues esto ha traído bastante a estas enormes loras y también a los pequeños pericos verdes y a los forpus. Ahí llegó la pareja como podemos ver y prácticamente los reales están buscando unidos acá en la zona forestal. Claro, porque los caracolis, que es el nombre del árbol donde están posados, tienen más de 30, 40 años, son unos gigantes como les he mostrado en otros videos. Y siempre les he recalcado que toca cuidarlos por esta gran razón. Las loras dependen mucho y dependen bastante de este tipo de árboles gigantes porque tienen las cavidades que ellas necesitan para poder hacer sus nidos. Obviamente, a diferencia de los brotovies ungulares o de los barbinaranjas, que les he mostrado que parecen unos pequeños taladros taladrando los troncos con sus pequeños picos, Los grandes reales, a pesar de tener un pico más grande y ancho, no les sirven mucho para taladrar madera gruesa o dura como la de estos árboles. Por eso necesitan estos huecos naturales del árbol para poder hacer sus nidos, como una base para este mismo prácticamente. Y hoy ha sido esta gran sorpresa, se han venido prácticamente calladas porque no están haciendo ruido en nada y están buscando nido. Esta pareja y también otra pareja que también he visto y que muy pronto verán esta semana cuando suba los videos, ya que son cuatro loros reales, dos parejas en particular.